Quiero hablar ahora de ya dar herramientas más prácticas. Quiero que hablemos de cómo podemos conseguir movilidad, ya que establecimos qué es la movilidad y por qué la queremos, y verla desde diferentes ejemplos y después cómo implementarlas en nuestras clases. Entonces, sabemos que hay diferentes maneras de conseguir movilidad, hay unas más efectivas que otras, preparamos algunas, así no sé si quién de los dos quiere empezar a contarme. A mí nada más, bueno, me gustaría empezar por una que creo que es muy menospreciada, que es pelear por tus buenas posiciones. ¿Cuántas veces trabajo con la pica? ¿Cuándo realmente trates y voy a hacer el mejor overhead squat que pueda hacer con la pica? ¿Cuántas veces hacemos squats en la pared que nos pueda ayudar para algunas cosas? O squat therapy. Entonces, pues primero que nada creo que es intentarlo. Intentar llegar a esas posiciones y yo lo he vivido y mucha gente lo ha vivido o las he visto vivirlo, donde mejoran su movilidad porque empiezan a entrenar y porque su coach los guía, las guía para tratar de tener esas buenas posiciones. Y el cuerpo se va adaptando, pero eso requiere esfuerzo y mucha incomodidad. No va a funcionar siempre. Hay veces donde es, pues, peleate por el overhead squat, todo lo que quieras. Aquí tienes un atleta de 80 años que no va a poder hacer overhead squats con su peso corporal, punto. Pero también veo muchos casos donde pelear por esas buenas posiciones va mejorando su movilidad. Ok. Esas buenas posiciones, chicos y chicas, de lo que habla Dago es porque la movilidad tiene un pedazo físico, que son nuestros músculos y articulaciones, y un pedazo neurológico, ¿no? El cerebro y esa conexión. Entonces, de lo que está hablando Dago es, primero, revisar que estemos haciendo el trabajo neurológico. Puede que tu físico ya está preparado y simplemente no estás poniendo el esfuerzo para conseguir esa posición, pero nomás con el hecho de intentarlo lo consigues porque es trabajar en esa parte neurológica. Ahora, Mario nos va a contar un poquito más de esas partes más físicas. Sí, creo que, o sea, como entrenador, yo, pues, lo que vimos, ¿no? Que el crossfit es algo que demanda muchísima movilidad, como en overhead squat, hasta keep swing, ¿sabes? O sea, he visto gente que se cuelga y está con el bíceps separado de su oreja, que simplemente el hombro no puede, ni con fuerza, ni con alguna carga externa, que es su cuerpo, llevar el brazo a la altura de su oreja, ¿no? Que ya son casos extremos. Y me encanta que se termine la clase y siempre es la típica conversación, ¿no? Como, oye, mira, te hace falta mejorar tu movilidad, tal, 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 pero, pues, sinceramente, nunca lo hacen, ¿sabes? Es muy rara el cliente que llegas a tu box y, bueno, que estás en tu clase, estás en una clase anterior, que sabes que viene él en la siguiente y que él llegó media hora antes a hacer toda la movilidad que necesita para poder hacer los ejercicios bien o, por lo menos, estar mejorando en ese camino. Entonces, como entrenador, veo que la gente quiere hacer overhead squats, pero no está dispuesta a invertir el tiempo para hacer overhead squats. Entonces, yo como entrenador, yo utilizo el calentamiento para trabajar esa movilidad y decir, si no lo van a hacer por su cuenta, yo por lo menos voy a hacer lo mínimo para que empiecen a calentar de manera, aparte de que calientan, van a ir mejorando al mismo tiempo. Entonces, no sé, últimamente he estado haciendo el que está sentado con las manos enfrente de ti y los pies bien plantados en el suelo y que bajas las dos rodillas en 90 grados y después extiendes tu cadera. 90, 90, ¿no? 90, 90. Aquí los van a tener, tengo videos de ese. Sí, sí, sí. Está en clase hace poquito, ¿no? Sí, sí, lo he utilizado bastante. Y el que estás en cuadripedia y luego intentas llevar las rodillas hacia afuera primero y luego hacer el círculo más grande que puedas hasta llegar a tu codo. No le gusta nada a la gente, la neta, hacerlo. No le gusta. No le gusta nada. No, no está rumiando. Sí, sí. Entonces, ese ejercicio, por ejemplo, cuando voy a hacer squats, cuando voy a hacer deadlifts, no tanto, pero cuando voy a hacer squats, sí me gusta utilizar esos ejercicios. O a lo mejor cuando voy a hacer shoulder to overhead, me gusta tumbarlos boca abajo y hacer que levanten los brazos con una pica y que vayan a hacer unas 10 repeticiones mantiendo su rotación externa. Por ejemplo, ayer lo hice, que hubo snatch, los puse con el agarre de snatch, primero les enseñé a hacer rotación externa con los hombros y después empujaban la pica lo más arriba que podían, aguantaban unos 5 segundos, 10 repeticiones de eso, cerraban las manos un poco más, otras 10, cerraban las manos, otras 10, ¿no? Entonces, esas son como las herramientas que como entrenador, a lo mejor hay ejercicios, hay 10 mil, ¿cuáles son mejores? Pues yo creo que depende también de lo que vas a hacer dentro de esa clase. Si vas a hacer overhead squats, pues a lo mejor no te va a convenir tanto, yo qué sé, trabajar el tobillo, que a lo mejor sí, ¿no? Pero hay otras cosas que podrías priorizar antes de empezar a buscar el tobillo. Los hombros generalmente es lo que más les cuesta a las personas. Entonces, creo que los ejercicios que podrías buscar no es lo de menos, pero sí que como entrenador deberías de buscar ejercicios para implementarlos antes de tu calentamiento ya específico.